Es un gusto saludarles esta mañana jueves, detalles importantes del pronóstico del tiempo, inestabilidad en las últimas horas y no cabe duda lo hemos visto incluso en información aquí en televisión, es hacia el sureste de nuestro país. Los estragos que ha dejado esta tormenta que ya nuevamente es una depresión, lleva por nombre Cristóbal, pero bueno ya generó importantes inundaciones, deslaves y destrozos hacia el sureste de nuestro país. Es importante considerar que esto continúa por lo menos hoy jueves y viernes, es hasta el sábado, cuando alcanzamos a apreciar que ya se encuentre más lejos del territorio nacional, dirigiéndose a costas de Estados Unidos. Ya es una depresión, como les decía en el aviso de ahorita de las 10 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, nos indica sus rachas de viento de 75 kilómetros por hora y bueno pues se encuentra a 260 kilómetros al sur, suroeste de Campeche, de Ciudad Campeche. Vamos a ver información a detalle, bueno también los nublados y las lluvias se mantienen hacia parte importante de nuestro país. Mérida, Campeche, Villahermosa, Cozumel con valores que van de 26 a 28 grados, Cancún también 27, 28 con el cielo nublado y la lluvia que continúa. Inundaciones, lluvias intensas y deslaves es lo que seguimos considerando por lo menos hoy jueves y viernes, como bien les comentaba. Ciudad de México con 27, 28 grados en la temperatura, el cielo medio nublado, los chubascos tardes y noches se siguen esperando hoy y próximos dos días. Monterrey, valores de 32 a 33 por lo menos hasta el sábado, no varían mucho las condiciones. Guadalajara, 35 las máximas, parcialmente soleado, si hablamos de Acapulco, 30 la máxima esta tarde. En cuanto a Oaxaca y Huatulco, 28 y 31 grados Celsius como máxima, pero con un cielo nublado y lluvia que se está reportando durante la jornada. Toluca con 24 a 25, la posibilidad de precipitación incrementa un 40% para mañana viernes y se mantendrá el sábado. Puebla con 29 como máxima, también alta probabilidad de lluvia a partir de mañana viernes, así que lo vamos considerando en nuestros planes de actividades. También medio nublado, mayormente nublado en Jalapa con máxima de 26 y en Veracruz con 30 grados durante la tarde sin descartar la lluvia. Así que, bueno, pues no hay que confiarnos en cuanto a las precipitaciones que en algunos puntos del sur y sureste del país se siguen reportando. León con 32 a 34 grados hoy y próximos días, parcialmente soleado, se mantendrá sin lluvia por lo menos hasta el sábado, si hablamos de Pachuca, 23 a 24. Hoy y mañana es muy alta la posibilidad de lluvia, para que lo tomen en cuenta, Saltillo, 30 a 31, soleado, un ambiente muy caluroso hacia el norte de nuestro país. Bueno, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, 31 a 33 grados por la tarde. Pero si hablamos de Ciudad Mante, a pesar de algo de lluvia, reportará 36 grados como máxima. Ciudad Juárez, alcanza el valor de 40 grados y se mantiene hasta el sábado. Hay que mantenernos bien hidratados y cuidarnos de las altas temperaturas, Chihuahua, 37 las máximas, descartando posibilidad de precipitación. Si hablamos de Ciudad Acuña, Monclo y Piedras Negras, 34 a 36, así que prepárense para una tarde calurosa. Durango con 34 a 35 grados, descartando la lluvia, la laguna también sin posibilidad de precipitación. Son soleado con valores de 36 grados por las tardes y 21 durante las mañanas. Yo siempre les recomiendo sacarle provecho a las primeras horas del día. Hacia el noroeste, escasa nubosidad, valores que van de 38 grados en La Paz a 40 en Los Mochis, 42 en Culiacán y hasta 44 en Ciudad Obregón, Hermosillo. Hoy 45, los próximos días baja poquitito la temperatura, 38 grados para el sábado, pero sigue siendo un ambiente muy caluroso. En Tijuana, 26 hoy como máxima, 23 para viernes y sábado, se mantiene sin lluvia. Mexicali hoy 47, 43 para la tarde del viernes y 37 para el sábado. El valor desde la mañana ya es cálido como hoy que fue de 27 grados. Luna llena es lo que tendremos a partir del próximo viernes 5 de junio, ya el día de mañana durante la noche. En muchos lugares de nuestro país se va a poder apreciar esta luna llena sin ningún inconveniente. Así que le estaré recordando la información hasta el momento. Que tengan excelente día.